Porque arrancamos tu programa favorito Uno del otro Claro, yo no quiero ser inquieto, pero ¿te molestó quizás que se filtrara que cobraste tanta plata por ir al living de Susana? No, no me molesta No me molesta porque es verdad que cobré y la producción estuvo de acuerdo con eso Y no es que me pagaban para que dijera algo en especial, eso obviamente no Ana, pero a veces tiran como detalles que no sirven para nada, que pagaron en efectivo, que te lo llevaste en un sobra en el camarín Mirá, de eso te digo, se dijo un montón de mentira, no voy a entrar en detalles, pero yo hago todo legal, con factura, perfectamente buscable e incontrable, digamos Caro, te pregunto, quizás que vaya Moritán al sillón de Susana Está perfecto, así ya terminamos con este tema de la separación y ya nos dejan de buscar por esto y ojalá después nos podamos dar entrevistas hablando de otros temas Pero eso, ¿lo charlan entre ustedes? ¿de decir, che, yo fui al living, voy a ir yo, que se cuenta? Tiene todo mi apoyo, puedo ir a donde quiera, no me tiene ni que preguntar ni consultar, es totalmente independiente y puedo decidir lo que a él le parezca Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes, esto no termina aquí, mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!